Goleada de Racing para acceder a la semifinal de la Copa Sudamericana. Fue una fiesta ayer en el cilindro desde muy temprano. Al minuto, Agustín Almendra va a clavar este gol frente a Atlético Paranaense para igualar la serie. Al minuto, Agustín Almendra, golazo al ángulo. Racing había perdido, se quiere injustamente el partido de día, 1 a 0, pero ya al minuto igualaba la serie. Y empezaba el festival, el gol de Adrián Martínez, que llevaba 4 partidos sin convertir, no le hizo goles a Independiente, a Boca en el Clásico. Y marcó aquí en Copa Sudamericana. El último gol de Maravilla, justamente contra Guachipato, la revancha de los cuartos de final. Gran pelota de Juanfer Quintero, recuperó, avanzó, asistió, hizo todo. Y Roger definió abajo. Racing ya ganaba en el primer tiempo, 3 a 0. Pensando ya en el Corinthians de Ramón Díaz, que será el rival en la semifinal. Un Racing que, si se quiere, es algo dubitativo en el campeonato local. Está a 7. De Vélez viene de perder ante Talleres, con un equipo alternativo. Pisa fuerte en la Sudamericana. Ni Cao ponía el descuento para el equipo de Lucho González. Pero Mar Tirena, sobre los 32 minutos del segundo tiempo, clava este golazo, fiesta absoluta en el cilindro. Racing está en las semifinales de la Copa Sudamericana. Y nos vamos a meter en lo que es el cuadro de semifinales de esta Copa Sudamericana. Mirá, Racing frente al Corinthians de Ramón Díaz y de Memphis Depay. Y una estrella internacional que vino al fútbol brasileño. Del otro lado, hay un argentino también, Cruzeiro, que eliminó a Boca y que eliminó también a Libertad de Paraguay. Frente a Lanús, la serie de semifinal de la Copa Sudamericana. En el mes de octubre se van a jugar. Hay que definir la fecha. Pero Racing, Corinthians, Lanús, Cruzeiro. Y para seguir de recorrida por las Copas Continentales, enorme el empate de Peñarol. Ayer lo pudo soportar a Flamengo. Peñarol había hecho otro maracanazo del fútbol uruguayo, ganándole la ida con el gol de Javier Cabrera. 1 a 0 a Flamengo. Nada más y nada menos que al Flamengo de Brasil. Y en el campeón del siglo, así se llama, el estadio de Peñarol. 5 veces campeón de la Copa Libertadores. El equipo uruguayo, clave en la década del 60 y 2 en la década del 80. Volvió otra vez a una semifinal desde el 2011. Que llegó a la final eliminando a Vélez. Bueno, le ganó la serie a Flamengo. Y así la placa de semifinal de la Libertadores. Como lo gritaba Diego Aguirre, el ex entrenador de San Lorenzo. Botafogo, el líder del Brasileirao, frente a Peñarol. Y señoras y señores, hay un argentino y es River Play. El River de Gallardo que va a enfrentar a Mineiro. River Mineiro, Botafogo, Peñarol. Dos de Brasil, un argentino y un uruguayo. Para definir la Copa Libertadores que tendrá sede de la final aquí, en Argentina, en Buenos Aires, en el estadio más monumental. ¡Hasta la próxima! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Gracias!